Bueno, es una mujer que la sufrí mucho desde el principio hasta el final, quería darle ese carácter de una mujer muy, muy mayor, pero mucho más por el sufrimiento, por la falta de recursos económicos, por el entorno en que ella había vivido y bueno, siento que lo logré, que entré dentro de ese cuento, que tuve un hijo maravilloso, que también sufre todo el tiempo, una nieta hermosa, pero los invito a ver Tiro de Gracia desde el lunes porque les va a impactar, van a quedar sin aliento así frente a la pantalla y la van a ver hasta el final. Para todos amigos de Vox Mob, les mando un abrazo muy grande y los invito a ver Tiro de Gracia, los amo, muchas bendiciones. Bueno, Esmeralda es un personaje que empieza a vivir una dualidad en medio de esta historia entre el amor y el odio porque se empieza a enamorar de esta persona de la que tanto se quiere vengar, lo que ella no sabe es que hay dos personajes obviamente, así que uno siempre espera como el momento, yo creo que uno como televidente está todo el tiempo, pero que sepa que son dos, que son dos, que la gente me ha dicho porque ya en otro lado la están dando y me cuentan que tienen como eso que por favor Esmeralda se entere que son dos personas. Lo disfruté demasiado, lo disfruté demasiado, fue una escuela para mí trabajar con grandes actores, Robinson Díaz, una experiencia increíble y espero que la gente se enganche y que la disfruten tanto como yo, me disfruté haciendo el personaje. Bueno, a toda la gente de Vox Mob, les quiero invitar a que no se pierdan Tiro de Gracia, que la disfruten demasiado, espero que se enganchen y que la disfruten tanto como yo disfruté grabándola. Este es Gaspar Acevedo, un capitán que lleva mucho tiempo persiguiendo a un criminal, a Vicente Vallejo y durante estos años, porque además fueron compañeros cuando estuvieron en la academia, solo que uno siguió en la institución y otro se volvió pues un ampone. Todo este tiempo persiguiéndolo lo ha dejado completamente obsesionado, su vida ha quedado reducida solo a perseguirlo, ni descuida a su esposa, a su hijo además que está recién nacido e incluso su propia salud. Entonces es un hombre que no ve sino por su trabajo, ni siquiera su trabajo sino encontrar a este criminal. Es un saludo muy especial para ustedes, a toda la gente de Vox Mob y los invito a que vean Tiro de Gracia, es una producción hecha con todas las garantías justamente para ustedes. Mi personaje se llama Mosco, es un nombre clave que él utiliza como los demás lugartenientes de Vicente Vallejo, que es el personaje que interpreta a Robinson Díaz. Mosco es un oficial de las fuerzas especiales del ejército que operaba dentro del grupo élite de Vicente Vallejo y ellos en determinado momento deciden retirarse y dedicarse a las actividades delictivas y conforman una organización criminal. Hola amigos de Vox Mob, yo soy Pedro Payares y los esperamos todas las noches en el canal Caracol con Tiro de Gracia. Son dos personajes muy complicados, muy difíciles, uno es un personaje muy bueno que tiene unos grandes líos en su casa y el otro está lleno de maldad y utiliza al otro para sus fines, eso es lo que hace, Vicente Vallejo utiliza a Salvador Chaparro para sus fines. Un saludo muy especial a toda la gente de Vox Mob de parte de Robinson Díaz. Mi personaje se llama Yamile Juliado, es una sargento de la policía antinarcóticos dedicada casi exclusivamente a la casa de Vicente Vallejo, que es este gran villano de la historia y a las órdenes del capitán Acevedo interpretado por Nicolás Montero, leal, guerrera, fuerte, audaz y sobre todo muy honesta. Hola amigos, yo soy Indira Serrano y quiero enviarle un saludo muy especial a toda la gente que está en sintonía de Vox Mob y que no se pierda muy pronto el lanzamiento de Tiro de Gracia por Caracol. Mi personaje es una proxeneta, ella es una de las manos derechas de Vallejo, quien es un narcotraficante durísimo. Ella está enamorada de él, pero al mismo tiempo es la que le lleva a las mujeres y le dicen la vaquera porque es la que se encarga del ganado. Una mujer muy ambiciosa, muy acostumbrada como al contexto ilícito, sin muchos remordimientos, realmente dura, es como un militar, es como un mini Vallejo y bueno, eso es lo que verán en Tiro de Gracia. Para toda la gente de Vox Mob, un beso muy grande de parte de Natalia Durán. ¡Gracias!